PASAPORTE GASTRONÓMICO PASAPORTE GASTRONÓMICO Soy el chef Álvaro Morales y hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque estoy en un trocito de mi país. Estoy en la taberna española donde nos va a esperar su chef, el propietario y el bartender. No lo perdáis en la taberna española. ¡Seguidme! Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Tendré el paso en el de atenderlos. Mi nombre es Emilio. Por favor, con temperatura. Muy amable, Emilio. Adelante. Bienvenidos al pasaporte gastronómico. Soy el chef Álvaro Morales y hoy es un programazo muy especial. Porque tenemos una parte de mi país de donde yo vengo que estamos aquí en la taberna española en Puerta Cortés y estamos con el gran jefe, Miguel. Miguel, muchísimas gracias por recibirnos en el programa. Y bueno, cuéntame un poquito qué maravilla tenemos por aquí, Miguel. Muchas gracias, Álvaro. Pues bien, tenemos un año de haber iniciado este restaurante en comida española, como bien lo mencionas. Y pues con la intención de cultivar un nuevo concepto en la ciudad. La intención es de captar a la gente para que en este lugar maravilloso, con esta marina que tenemos aquí en frente del restaurante, pues se sientan en un ambiente confortable, bien, con paz, como es la ciudad de mucha paz. Y que puedan estar disfrutando los platillos gastronómicos como un buen trago, tenemos una buena variedad de vino y la intención es de que se pasen aquí un buen rato. Una buena experiencia. Y una buena experiencia. Miguel, lo primero, perdona que te tutee, pero yo también quiero saber por qué algo español. Porque me has chivateado fuera de cámara que vienes de familia española, de origen, ¿no? Cuéntame un poquito para que la gente que nos ve en casa sepa un poquito más de ti. Así es. Bueno, Álvaro, pues a veces tiene unos sueños y los sueños hay que seguirlos adelante. Qué bonito. Cuando tienes una intención, pues tienes que decretar y cuando lo decretas tienes que echarlo para adelante. Más sin embargo, pues siempre tuve la inquietud de la comida y sobre todo la comida española que pues fueron cosas que nos dieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y que te quedan esos sabores, esas memorias interesantes, pues que quisieras interpretar con la gente y dar eso de ti, ¿no? En Tijuana, donde radiqué muchos años, había una persona que tenía un gran potencial en la comida española, fue un gran líder en Tijuana. Su nombre era Alfonso Casas, al cual lo invité para que participara y que abriéramos este restaurante juntos. Y en el inter de las pláticas de la sociedad que íbamos a abrir, caí con una enfermedad, caí en el hospital, adelanto el proyecto para animarlo, voy a Tijuana para enseñarle todo, darle ánimo y demás para que saliera adelante. Por desgracia, no tuve ya la oportunidad de verlo, falleció y me quedó pues mi intención y mi gusanito del restaurante y se me vino para abajo totalmente todo. Pero cuando decretas algo y sigue tu energía pensando en que me gustaría hacerlo, lo quiero hacer, hay muchas memorias de mi familia, lo quiero para mis amigos, para pasártela bien. Continué con esa frecuencia y tuve la oportunidad de toparme en el camino con José Manuel Serrano, que es nuestro chef principal. Tuve una plática y me interesó bastante su currículum, su forma de ser, me recordó mucho Alfonso. No teme que te diga que cocina como Los Ángeles, porque te habrá chivateado que es uno de mis sitios favoritos, tu casa. Muchas gracias. Mira, se me ponen los vellos de punta. Me acuerdo de una fabada que nos hizo cuando estuve aquí conociendo tu casa y después no se me va del paladar las croquetas de bacalao, esos pinchitos. Perdona que te haya interrumpido, pero tiene un sazón, como dicen ustedes, que es una auténtica maravilla aquí en la taberna española. Perdona que te haya interrumpido. No, al contrario. Es una joya que estaba desperdiciada realmente. Cuando tuve la oportunidad de que me diera la atención por primera vez, con las deficiencias que tenía y todo, vi que tenía un algo más que mucha otra gente. Cuando regresé para volver a ver nuevamente, a cerciorarme, pues ya había cambiado de trabajo, había renunciado y con las preguntas que fui investigando, me lo fui a encontrar en una pizzería. Cuando me enseñan su currículum, la verdad, quedo un poco impresionado porque es una persona muy preparada, pero demasiado preparada. Y ahí es donde me huele otra vez la idea y le digo, te invito, vamos a abrir un restaurante español. No estoy todavía listo completamente, pero en el interventa, trabajar aquí al restaurante que tenemos, el Lodayaca, para que nos vayamos conociendo, para que nos vayamos soltando. Y en su momento, creamos el restaurante que traigo en mente. Aceptó la propuesta, estuvo más de un año trabajando con nosotros en ese restaurante y pues llegó el momento de crear el restaurante que tienes aquí presente. Un restaurante que tiene los detalles muy personales que me gusta compartir con el resto de la gente, como son las mesas con los barriles. Entonces, podrás notar los piratas en el lugar donde estamos, soy amante del mar y es el propósito de lo cual me vine a vivir a La Paz. Entrando, pues vas a tu parte con las tapas de los barriles. Y me gustan mucho las frases positivas y cómicas y demás. Y pues vas a encontrar alrededor del restaurante que siempre hay un mensaje que ayuda y sirve a las gentes que lo separan, lo leen y dicen, ah, caray, esto está muy bonito. Y le sacas una sonrisa, ¿no? Y le sacamos una sonrisa. Es importante eso, Miguel, cuando llegan a tu casa, como te comentaba, yo he venido varias veces, es uno de mis sitios favoritos, tienes una cava de vino, es increíble, el producto es fantástico y qué más, y qué se puede decir del buen servicio, del buen hacer que tenéis en la sala. O como decimos nosotros en España, la sala o los meseros, como dicen ustedes. Miguel, pues muchísimas gracias, creo que con tu permiso nos está esperando el chat, donde vamos a visitarle y vamos a ver el buen hacer que tienen ustedes. Y pues le vamos a decir a la gente que nos ve en casa que tenéis la Taberna Española, aquí en Porta Cortés, con un paisaje que es una auténtica maravilla, como os hacía referencia, buen servicio, el buen hacer de la cocina y el sitio es espectacular. No podéis dejar de venir, ¿a dónde? Aquí, a la Taberna Española. No os vayáis, que seguimos en Pasaporte Gastronómico. Nos vemos enseguida. Pues aquí estamos de vuelta en el Pasaporte Gastronómico, momento especial, ¿por qué? Por dos cosas. Primero, porque estoy con mi amigo chef José María, muchas gracias por recibirnos. Y lo segundo, porque tenemos un trocito de España en Porta Cortés y bueno, José María, gracias por recibirnos en tu casa. Ahora, cuéntanos qué nos vas a hacer, qué nos vas a preparar. Pues voy a hacer una tortilla de patata con chorizo. Oye, muy español, ¿no? Representativo total. Pues ya sabes que yo soy cocinero, o sea, me tienes a tu ayuda si necesitas una manita en algo, ¿eh? Claro que sí, por supuesto. Cuéntanos, para la gente que nos ve en casa, ¿cómo que elaboran la auténtica tortilla? Bueno, la auténtica tortilla, para mí lleva cebolla, para otra gente no lleva cebolla. Para mí también, ¿eh? Ok, de lujo. Sería patata, aceite de oliva extra virgen y cebolla. Muy bien. Pochado a baja temperatura hasta que quede blando, casi transparente todo. Muy bien. Un poco de chorizo aquí, chorizo de mi tierra, asturiano y unos huevos. Muy bien. Simplemente. Una receta buena, pero con buen producto, ¿no, José María? Perfecto. Vale, el paso me decías que hemos confitado la patatita con la cebolla en ahobe, en aceite de oliva virgen extra, ¿no? Exactamente. Vale, para la gente que nos ve en casa, ¿más o menos cuánto tiempo puede durar la receta en elaborarla, José María? En elaborarla, más o menos, la patata de 10 a 15 minutos a baja temperatura. Muy bien. Y ya a la hora de hacer la tortilla, pues ahí dependiendo de gustos, si está más cuajada o menos cuajada, en 5 minutos la puede tener o en 10 minutos también. ¿Cómo te gusta a ti? Porque a mí me gusta poco cuajadita, ¿eh? A mí también. Muy bien, tenemos los mismos gustos entonces, ¿no? Perfecto. José María, cuéntame un poquito, aparte de que si quieres que vayamos haciendo la tortilla, ¿qué más pueden encontrar aquí en tu casa? Pues pueden encontrar desde croquetas, paella, montaditos, tengo cordero, asado, lechón, varios platos, así que traté de agarrar de varias partes de España para poder presentarlos aquí, que la gente conozca un poco más. Es la cultura gastronómica nuestra, ¿no? Efectivamente. Porque también la fabada la pueden encontrar también aquí. La fabada también y el arroz con leche también. Perfecto, que la fabada doy fe que está riquísima, ¿eh? Pues yo me pongo en tus manos, chef, ¿cómo me dices? De momento vamos a acabar de calentar aquí esto bien. Muy bien. Si quieres... Dime. Me puedes cortar aquí esto en tiritas, el pimiento del piquito. Muy bien, yo encantado. Vamos a poder ahí adornar. Familia, es un sitio que yo, como soy español, pues le tengo mucho aprecio. ¿Y por qué? Porque se hacen las cosas muy bien. Y como veis, tienen un productazo que para mí eso es importante. Está en producto español, el chef es español y tiene una mano, tiene un sazón increíble. Chef, así en rodajitas, o sea, en tiritas, Juliana. Así de lujo. Muy bien. Sí, señor. Bueno, vamos a colar aquí. Escurrimos el sobrante del aceite de oliva virgen extra, ¿no? Así es, señor. Muy bien. Lo aprovechamos para... Se pueden freír unas patatas ahí, volver a hacer más tortillas, lo que sea. No se experiencia nada. Muy bien. Oye, José María, cuéntame, ¿cómo llegaste, desaterrizaste aquí? Ya me ha comentado algo Miguel, pero yo sé que el corazón te lo tocaron, una mexicana, ¿no? Así es. Estamos en el mismo caso, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas por aquí en la taberna española? Pues en taberna española un año y medio y aquí en México cinco años. Muy bien. Cinco años desde que conocí a mi mujer y desde que me casé con ella. Llevo cinco años casado ya también. O sea, que ya eres casi español, mexicano. Ya tienes ahí... Una mezcla, ya no tengo... Ya soy de todos los lados, ya. De todos lados. Aquí hacemos la mezcla con el choricito. Habéis visto que le ha echado un poquito de sazón de sal, ¿no? De sal, sí, sí. Muy bien. Aunque el chorizo ya viene un poco medio salado, pero un poco más, no le viene mal tan... Ok. Y ahora, ¿qué haces directamente ahí los bates directamente con la patata y el chorizo, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Ahí tiene chef. Muy amable. Ya, esto es aquí. Eso, eso. Bueno, me decías que tenemos croquetas, José María, pinchos. Tenemos esos lechones. El lechón lo tienes en carta, ¿no? El lechón lo tengo en carta entero y también viene porcionado. Muy bien. ¿Qué horario, pues, de la gente que nos ve en casa, cuándo pueden disfrutar de tu casa? ¿Cuándo pueden venir a disfrutar del restaurante? Pues los lunes descansamos, sería a partir del martes. Sería martes, de martes a domingo. De martes a domingo. ¿Y a qué hora está operativo que puedan venir ya para acá? Los martes de dos a diez y media y de viernes a sábado, de dos a once y media y los domingos, de dos a nueve y media. Perfecto. Familia, ya veis, excepto el lunes, podéis venir todos los días de la semana que vais a encontrar esta maravilla de cocina. Muy bien, chef. Qué rico. Qué sencillo es la tortilla y qué buena, ¿eh? Efectivamente. Es que en España creo que trabajamos más el huevo durante todo el día. Aquí, más o menos en México o en La Paz, está asociado el tema de la tortilla, ¿no? Como lo dicen, o la omelette, más para los desayunos, ¿no? Pero nosotros consumimos el huevo durante todo el día prácticamente, ¿no? ¿Cuál es el plato que más sale aquí, José María? El que digas, el plato estrella. El plato que más sale ahora mismo está entre las croquetas, el lechón y el cordero. Yo doy fe también de esas croquetas de bacalao, que se me vuelven loco, ¿eh? O sea, perfecto. Vemos que ya empieza a salir algo de toque de ahumado, o sea, de toque de humo, ¿no? Y ahí te sirve de referencia, ¿no? Ese es el momento idóneo para ya sellarla, ¿no? Así es. Muy bien. Muy bien. No es la primera que haces, ¿no? Por lo que veo, ¿no? No, ya hice alguna que otra por ahí. Alguna que otra, ¿no? Alguna que otra. Qué bien huele esto, ¿eh? Qué rico. Qué maravilla. ¡Wow! Lo mejor esto que es. Perfecto. No creo que esto ya... Así como está. ¡Wow! Otra vuelta y venga. Ya dependiendo, ya el punto que le desee el cliente o... Perfecto. Si la quieres más hecha, menos hecha, ahí al gusto de la persona. Del cliente. Perfecto. Qué buena pinta. A ver. Y entonces me comentabas que os traían producto español, ¿no? Usamos producto español, aceite de oliva, pimentón, el chorizo. Este es asturiano, la morcilla también de la fabada. ¿Asturiano de tu tierra? De mi tierra, sí, señor. Muy bien. ¿Cómo terminamos en la tortillita? La tortilla... Jugosita, ¿eh? Qué rico. Qué maravilla. Esto. Me comentaba Miguel que has hecho la apertura del restaurante, ¿no? Que está muy ilusionado, me ha hablado en maravillas de ti. O sea, eso es de agradecer por parte del patrón, ¿no? Se le cae la baba cuando habla de ti, ¿eh, José María? No, es... Yo la verdad que es una persona que le debo mucho. Muy bien. Porque gracias a él he podido, todos los conocimientos que yo tenía, poder plasmarlos aquí. O sea, es algo que yo le agradezco mucho. Muy bien. Perfecto. Eso por ahí. Esta tortillita la tienes en carta. Esta tortilla la tengo en carta. La de chorizo. Perfecto. También tenemos de jamón serrano, de queso, de champiñón y si la quieren natural, también natural. Al natural. Pues vamos a probar esta maravilla y a continuación nos vamos por su compañero, el bartender, que nos va a hacer una de sus especialidades. No os vayáis que estamos ¿dónde? Aquí en la Taberna Española. No os vayáis. Pasaporte gastronómico. Con mi amigo José Manuel. Gracias. 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 Pues continuamos aquí con mi amigo Bernardo, que es el bartender de la Taberna Española. Bernardo, muchas gracias por recibirnos en tu espacio. Un placer tenernos aquí. Y cuéntanos qué nos vas a hacer hoy para el pasaporte gastronómico. Hoy les voy a preparar una bebida para el calorcito ahorita que está especial. Uy, eso me llama mucho la atención. Se llama Baja Calma, es una bebida con limón, vodka y ya un toque de canela también. Guau, muy afrodisíaco, ¿no? Bernardo, también, ¿no? Es un poco fuerte, pero está muy rica. Está muy rico, ¿no? Muy, muy buena, sí. ¿Y cómo es la elaboración? Cuéntanos. Pues es muy sencilla. Si gustas empezamos a prepararla. Va todo en la coctelera. Empezamos con el vodka, que es una onza. Bernardo, cuéntame un poquito. Ajá. Me comentabas fuera de cámaras que llevas un año y medio ya en la taberna. Sí, exactamente. Pero participabas dentro del grupo, porque tenéis otro restaurante también aquí. Sí, pues es el restaurante de Ayaka. Somos hermanos prácticamente. Muy bien. Ajá. Que es un referente gastronómico en cocina japonesa, en La Paz. Exactamente, sí. Pues yo creo que es el mejor restaurante aquí en La Paz de comida japonesa. Exactamente. Puede ser, porque me han hablado maravillas. Sí. Cuéntame, ¿qué tenemos ahí? Esto es jarabe de azúcar. Jarabe de azúcar. Pusimos el vodka, luego triple sec también. Ahorita es jarabe de azúcar, tres cuartos. También tres cuartos de jugo de limón. Muy bien. Oye, ¿cómo te llevas con mi compadre, con José María, el español? Somos muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Así que personas que yo pueda llamar amigos, pues es él y dos más en Nodaya. Qué bien. Exactamente, sí. Sí, pues tenemos gustos muy similares. ¿Y se porta bien trabajando como jefe o tiene su cosa? Porque nosotros los españoles tenemos nuestro temperamento, dice. Tiene un carácter fuerte, pero... Tiene un carácter fuerte, ¿no? Pero pues todos lo tenemos. Sí. Este es un amargo de canela. Le voy a poner unas gotitas nada más. ¡Guau! Qué bien, que es como un extracto, una esencia. Sí, pero es amargo. Amargo. Está tan concentrado que es amargo. Ok. Ajá, te le puse jarabe de canela, que este es dulce, para dar el sabor. ¿Lo hacéis vosotros el jarabe? Me imagino infusionado, ¿no? Ah, sí, sí, ajá. Muy bien. Y nos agregamos hielo y shakkeamos. Oye, cuéntanos. Sí, claro. ¿Y esta maravilla que hay por aquí? Pues son las sangrías aquí... Pues si algo nos distingue es que tenemos una amplia variedad de sangrías. Manejamos ocho. Cuéntame estas. ¿Qué tenemos por aquí, Bernardo? Pues estas, pues son las que más se venden, las que más les gusta a la gente, que es la sangría azul. Esta tiene especial que lleva un poquito de licor 43. Ok. Es muy aromática, muy rica. Está la sangría tradicional, que a grandes frascos podría decirse que es como un tinto de verano. Ok. Es muy similar al tinto de verano. Está la tradicional, la, perdón, tradicional es esta. Sí. Esta es la caribeña, que es con maracuyá y la sangría de fresa, que es la más popular aquí de todas. Como sabéis, al final, siempre en un restaurante cuando vas o te sientas, primero es el impacto visual y esto lo tenéis muy conseguido. Sí, claro. Y sobre todo tiene una pinta que seguro que está buenísimo. Sí, lo trabajamos bastante. Muy bien, Bernardo. Bueno, procedo a chequear. Y ya, servimos. Muy bien. Yo hago eso y parezco el de Toy Story, se me desmontan los brazos por todos lados. Es que es práctica. Es práctica, ¿no? Yo también antes no me salía y tuve que trabajar bastante. Muy bien. Sí, pues aquí todo se consigue con la práctica. Entonces, nada, para adornar ponemos la canela y esto es azúcar con canela. Bernardo, veo que al fondo, en la sala tenéis una cava maravillosa de vinos, ¿no? Exactamente. Tenéis muy buenas referencias de vinos, ¿no? Una gran variedad de vinos, la mayoría son españoles, pero también me dejamos de aquí de la región aquí de México. Cuéntame, para la gente que viene de fuera, ¿qué experiencia? Ya hemos visto que tenéis cocina, una bartender, pero ¿qué más le podemos ofrecer aquí en el puerto donde estamos ubicados? Lo que nos distingue aquí es el servicio, la calidad. El servicio. Los compañeros, la amabilidad, el buen trato, la verdad, te sientes como si estuvieras en tu casa cuando te están atendiendo aquí. Qué importante es eso. Eso es lo más importante aquí, el servicio y la atención de los compañeros. Muy bien. Uno se siente en su casa prácticamente. Yo os voy a decir una cosa, yo nada más llegar y como me habéis recibido, ya sabes que es uno de mis sitios favoritos. Cuando puedo escaquearme o escaparme, vengo a vuestra casa a disfrutar, pero siempre me hacéis sentir muy bien en vuestra casa. Os felicito por ello. Muchísimas gracias. Entonces tenemos por aquí... Este es Baja Calma, se llama. Baja Calma. Familias, pues nada, estamos aquí en Pasaporte Gastronómico. Taberna Española, no lo podéis perder. Es un referente gastronómico aquí en La Paz, en Puerta Cortés. No os vayáis que seguimos en Pasaporte Gastronómico. Salud. Bueno familia, esto ha sido todo en Pasaporte Gastronómico. Nos vemos en el próximo programa y familia, muchísimas gracias por recibirnos y nos vemos en el próximo Pasaporte Gastronómico. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.